Música Odia la gente, que va a pasar, nadie me gusta, será normal, pero de todos no te aguantaré Cuando termino no quiero morir, a veces pienso que debe ser, que no tenga un virus que Música 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 Yo lo siento pero no aguanto a nadie cerca de mi Que 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 no aguanto a nadie cerca de mi